La cooperativa de la Tordilla, cooperativa también de la Tordilla, tiene 78 años, tiene 40 socios activos en el radio de influencia, digamos principalmente de la Tordilla y Villa Fontana. Es una cooperativa de venida de tamberos, en realidad hoy ha quedado un poco el nombre pero hoy se centra más en lo que es servicios e insumos para el agro y acopio. Tenemos servicios de picado de forraje y de pulverizado y de cegado vinculado a lo que es producción tambera y producción agrícola por supuesto. En pulverización venimos trabajando haría unos 30 años, originalmente también fueron de la firma PLA, eran azules en aquel momento, eran máquinas de menor porte y principalmente se utilizaban mucho para lo que era control de insectos, en lo que era alfalfa, en lo que era pastura, porque esta era una zona netamente tambera y bueno. Hoy llegamos a realizar 70.000 hectáreas aproximadamente por año. El foco principal o el fuerte de campaña son los barbechos químicos desde el principio de la temporada estival y bueno y el control posterior, lo que es maíz y soja. Con la marca y con nuestra historia reciente, con la marca que con el concesionario, data de hace unos tres años cuando decidimos cambiar una de las unidades para dotar de tres pulverizadoras cuando veníamos con dos unidades solamente. Exacto. Y bueno y la verdad como nos fue positivo el vínculo con ello y con la marca en particular, decidimos cambiar una, esta unidad digamos, la que están viendo a mis espaldas, el año anterior y bueno ya decidimos dotarla con la mayor tecnología para tratar de ir adecuando el servicio a este tipo de tecnologías que son los que hoy el productor necesita y va a necesitar en el transcurso de los años venideros. Bueno esta es una PLA MAP 3600, está dotada con el sistema SIA, bueno es bastante completa, esta tiene caja automática, tiene, bueno estas vienen con motor John Deere, la verdad que es una unidad bastante completita digamos, porque estas también las tenemos dotadas con la tecnología de pulverización selectiva, que bueno que es una tecnología que hoy viene aparte, si lo hubiésemos decidido en tiempo y forma por ahí vienen con doble tanque, con doble bomba, pero la verdad que si es del tope de gama digamos también que viene como para llevarlo a una familiaridad con los autos digamos. Con los autos. Y en esto significa algo muy importante porque este es un trabajo medio riesgado viste, ya que esta es una maquina de alta gama viste, trae un barral grande de 32 metros, esta bien equipada, con corte automático, piloto, ya que te facilita a que no estés muy cansado durante el día viste, porque ya es una maquina con cabina más grande, asiento neumático, ya te cansas menos viste, viene bien equipada, tiene retorno, tiene el cono que se baja, vos ya no tienes que trabajar tanto viste. Hemos hecho consulta telefónica por algún inconveniente viste, que por ahí uno no lo sabe viste, pero si, y después tema de repuesto también, yo como estoy encargado de esta maquina, llamo a los muchachos, les pido el repuesto y está ahí, está en el servicio. Yo creo que la mejor opinión es el haber decidido comprar una nueva unidad, que fue uno de los factores que influyó positivamente, digamos, a la hora de cambiar por una o por otra marca. Para mí lo que hace, digamos, la diferencia es justamente la atención post venta, que creemos que esta firma, por lo menos para con nosotros, nos ha cumplido siempre muy bien en tiempo y forma y de hecho hasta nos mantiene la otra máquina, que por ahí es de otra marca, así que la verdad que si hoy tuviésemos que también volver a adquirir otra unidad, seguramente sería esta marca por justamente por la atención que recibimos. Música 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 Música